Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video y hoy vamos a reaccionar a los goles de Colombia-Ecuador contra el Sub-23 Colombia, Sub-23 contra Ecuador, Sub-23 los Preolímpicos de Tokio Esto se ve bueno, pues Colombia ganó 4-0, la verdad no sé qué tan bien jugaron Pero es que 4-0 es 4-0 Sé que Carrascal se hizo un golazo, así que bueno, por eso estoy aquí Y vamos a ver, vamos a ver qué sucedió en el partido Uff, qué bonito gol, qué bonito gol Benedetti, Benedetti, le dio con la zurda Bien, bien, espero que Benedetti todavía le falta un poquitico pero va a subir igual que Carrascal No sé si estoy pronunciando sus nombres bien Pero ahí vamos, bien bonito el gol, bonito el gol, Benedetti El poeta Benedetti Espero que le digan así, si no estoy jodido Ya, dejen de repetir ese gol Uno, dos, ay, qué bonito ese gol Uno, dos, ¿para dónde vas? Que te va a pegar, no, ¿para dónde vas? Ah, qué bello el gol, qué bonito ese gol Y si nadie lo para, no voy para allá, voy para acá No, ay, ¿para dónde vas? Calmado Qué bonito el gol y como ves el segundo del hueco y ahí la pone Uff, qué gol, cómo se la pica Y él la clava ahí sin miedo Uy, qué Carrascal que pase tan bello Pero como la coge, bolea Está clara Uff, qué bello el gol ¡Vamos, Colombia! Los Olímpicos, hay que clasificar para los Olímpicos O sea, va a tener muchísimos partidos para reaccionar este En este verano Esto está bueno Copa América Eurocopa No, 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 Olímpicos Esto está que da miedo Bien, bien, Ecuador tuvo unas cuantas al parecer Pero nada, nada de peligro Ahí está Cánserbero, no sé pronunciar eso Golero, arquero, como sea que ustedes lo llamen Déjenme saber cómo ustedes le dicen al arquero Uff, está solo Uno, dos, un, gol Bien Qué bien Carrascal Está dando la talla Esperemos que siga creciendo en el River Y a ver qué más sucede Qué más sucede con Carrascal Bien, bien todos los pelados El Sub-23 se ve bueno Se ve bueno esta vaina Vamos a ver qué tal 4-0 Esto se me puso bueno Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Me gusta, me gusta, me gusta Colombia Esperemos que me pueda ver los siguientes partidos de Colombia También se ven buenos Y no tenemos Eliminatorias hasta marzo Si no estoy bien en marzo Vamos a estar aquí con las eliminatorias Después se viene la Copa América Eurocopa Esto está increíble Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por estar aquí La verdad Yo sé que estos videos están quick Y lo que más sea Pero no importa Aquí estamos Muchas gracias No se olviden suscribirse Comentar Déjenme sus comentarios Qué piensan Estoy hablando muy rápido Pero eso no importa Porque por eso estamos aquí Espero que lo estén disfrutando No se olviden suscribirse Lo he dicho como 80 veces Pero es que ayuda muchísimo Muchas gracias Nos vemos Peace